Teníamos la necesidad de encontrar un lugar y poder desarrollar dos proyectos que son muy importantes para San Martín y para la salud de San Martín. Por un lado el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es una necesidad para nuestra comunidad y que necesitábamos poder proyectar e iniciar las obras. Y por otro lado el Centro de Salud Mental Pichón Rivier, que está actualmente en un predio alquilado con serias deficiencias edilicias, de espacio, de infraestructura. Ahora definimos que en este predio, que es del municipio, íbamos a construir, a proyectar y a desarrollar estos dos proyectos. Que va a significar un inmueble de cuatro plantas con realmente las dependencias y las condiciones que necesitamos para que tanto la salud mental como la rehabilitación sean dos prioridades en la política de salud municipal. La idea es dejar armada toda una estructura sustentable en el tiempo y además que nos trascienda, ¿no? Porque hoy por hoy son lugares alquilados, en malas condiciones, que si bien se arreglaron un poco, no tenía sentido seguir invirtiendo en una estructura que no le queda al municipio o no le queda a la gente de San Martín. Hoy estamos comenzando con esta demolición y con la futura obra a tener dos efectores que son absolutamente necesarios y que no tienen toda la suerte los municipios de tenerlo como un área de rehabilitación específica y un área de salud mental con infraestructura propia que le va a quedar al municipio. Estamos dando un paso muy importante en esto de ir completando, de ir articulando todas las prestaciones que hacen a la salud de nuestra comunidad. Hemos avanzado fuertemente y estamos avanzando fuertemente en la segunda etapa del Thompson. Estamos abriendo postas de salud, estamos mejorando y poniendo en valor muchos de los centros de atención primaria. Y vamos en este caso a dar un paso muy importante para tener en un inmueble propio estos dos institutos que van a ser muy importantes para la salud de nuestros vecinos. ¡Suscríbete al canal!